El cáncer me regaló como mucho amor, digamos, ¿entendés? Un montón de gente, de amigos, de gente desconocida que por ahí uno no se da cuenta o no valora, digamos. La verdad que todas pasamos por algún tipo de conexión con un tratamiento oncológico, con cáncer. Nosotras somos pacientes, ellas siempre las capacitaciones, trabajamos juntas. Y otras de las chicas que están con nosotros, por alumnos familiar o por amigos que pasaron por la enfermedad. Bueno, durante el proceso de la enfermedad fuimos redactando el proyecto, ideas. Fuimos viendo que nos faltaba información, que nos faltaba saber a dónde recurrir y a qué recurrir a veces. Entonces ya armar una ruta, tejer una red que les permita a estas mujeres no solamente recibir la contención emocional, para lo cual también nosotros estamos armando esta fundación. Sino decirle, mira, estos son los pasos que vos tenés que seguir, estos son los profesionales que a nosotros nos acompañan, nos apoyan. Y justamente acortar este camino y ese miedo que despierta de por sí la enfermedad, al tener esa contención o ese acompañamiento disminuye un montón. Creo que lo que fue el disparador fue esa falta de poder recurrir a algún lugar en donde tenga información de todo tipo, digamos. Mucha gente sucede el cáncer con la muerte. Es así, por más que sepamos que podemos llevarle la enfermedad mucho tiempo, es como que nos dan, por lo menos ahora por mi experiencia, el alta de función era como pobre, ¿no? Y no es así. La viví muy de cerca, porque mi mamá tuvo cáncer de útero, ella estuvo cinco años bajo tratamiento, se hizo de todo, o sea, cirugía, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia. Bueno, hoy en día podemos decir, bueno, hace más de diez años y podemos decir que está sana porque todos sus marcadores dan excelentes, o sea, hasta los mismos médicos le dicen, es un milagro, teniendo en cuenta las dimensiones del tumor, que ella esté viva, porque ella entró al sanatorio más muerta que viva. Y es algo que también tiene como objetivo esta fundación que es acompañar a los familiares, porque muchas veces nos centramos en la mujer o en el hombre que está transitando la enfermedad, y es lo lógico, es lo que uno por instinto hace. Pero muchas veces descuidamos el entorno, sobre todo la familia, que también la está pasando mal, porque tenés que adaptarte a un montón de cosas. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, que siendo adolescente le diagnostican a mi mamá de cáncer y es en un estadio grave, y vos decís, ¿será que la voy a volver a ver o no? Como capaz, le pasó a los hijos de ustedes. Entonces, esa angustia, a veces, también, no encontrar el apoyo en las personas que vos pensás que deberían estar en ese momento, pero Dios mismo la vida te regala otros lugares donde apoyarte. Y yo creo que lo que dice Eugenio es muy cierto. O sea, vos, en estas circunstancias, vos te encontrás con mucho amor, con mucho apoyo, más allá de que muchas veces no vengas del lado que vos esperabas. O sea, Dios te sorprende en ese aspecto. A mí me diagnosticaron de cáncer en diciembre de 2019. Hice los controles. Yo, generalmente, soy una paciente muy obediente. Hacía los controles periódicos, digamos, y en uno de esos salió. Tenía una pelotita. Mandamos a ir a observarla. La hago corto y, efectivamente, tenía un cáncer de mamá grado 4. Estaba un poquito avanzado. Hice todo el tratamiento. Se vino la pandemia. Transité todo el tratamiento sola. Y quiero contar esto porque, por lo menos, a mí me hace mucho ruido y hablo desde mi ignorancia con respecto a la enfermedad. Yo tengo un hijo, hoy 16 años. En ese momento tenía 14. Y yo estoy separada del padre y le digo, mira, me tocó esto. Llévatelo a vivir con vos. Fíjense, una madre se desprende del hijo porque yo no sabía cómo me iba a tratar la enfermedad. Y no quería que él vea esa parte fea de la enfermedad. Y después, cuando hago mi primer quimio, que no la hice acá, la hice en Formosa, por una cuestión del acompañamiento de mi madre, que ya estaba trabajando ahí, me pedía que, por favor, que iría a estar cerca mío. Recuerdo, chicas, que yo temblaba como un papel. Estaban pasando la quimio y yo temblaba en la silla. O sea, saltaba y el médico se me acerca y me dice, Belén, ¿qué te pasa? Y le digo, Inés, traeme el retarro porque ya tengo que vomitar. Le digo, ¿qué? Entonces se empieza a reír y yo me digo, ¿de qué te reís? Y me dice, ¿qué me vas a vomitar? Pero, ¿cómo que la quimio es todo esto? Fíjate la ignorancia, ¿no? Y me dice, aún no te va a pasar nada de todo eso. Entonces yo le quedo así y le digo, ¿pero cómo? Esto ya hoy, a estas alturas, está totalmente controlado. Efectivamente, gracias a Dios, yo no tuve un malestar. Esa es la parte buena que le quiero transmitir a la Ana. Que a la gente tenga que transitar un solo malestar durante mi quimioterapia, más allá de la caída de pelo, que es propio de las drogas, digamos. La llevé súper bien y eso yo no lo sabía. Y si alguien me hubiese explicado eso, los médicos, quizás yo no hubiese entrado con tanto miedo, al punto que no sabían si era la medicación la que me estaba haciendo celular o qué, y era en mi cabeza. O sea que, como dice Eugé, la parte de la psicoecología es fundamental en eso. Y bueno, pasó el tratamiento y acá estoy con controles pertinentes, por supuesto, con una remisión, por suerte, exitosa. Así que, se puede. La verdad que se puede. Justo me tocó en un momento de mi vida que hacía un año, en el 2021, tuvo leucemia, mi sobrino. Bueno, y eso fue un re golpe para toda la familia. Así que cuando me dijeron que tenía cáncer de mama, era tipo, esto es una papa, porque después de la leucemia, trasplante, todo, que fue muy pesado. Yo sabía que el cáncer de mama tiene muchas chances de sobrevivir, hay que atravesarlo. Y lo que me dejó el transitar, primero que cuando me dijeron, mucha gente se asusta, siente que se va a morir, escucha la palabra cáncer y yo no sé si es porque tuve esa otra experiencia más fuerte, previa. Pero la verdad que dije, bueno, listo. ¿Qué hay que hacer? E hice. Cirugía, otra cirugía, mastectomía, quimioterapia, todos los tratamientos. Y lo que yo puedo decir es que el cáncer me regaló como mucho amor, digamos, ¿verdad? Un montón de gente, de amigos, de gente desconocida que por ahí uno no se da cuenta o no valora, digamos, nada, la contención de la familia, de las amigas, de la gente del trabajo, de todos lados. Entonces como voy a decir, güey, capaz era el momento para frenar un poco con la rutina diaria y dejarse mimar también. Entonces, nada, estoy acá, celebro la vida hace dos años, tres años, dos años, sí. Y ya, bueno, y sigo en controles cada seis meses todavía. Estaba cada tres meses hace poco y ahora me extendieron cada seis meses, pero va huyendo, ¿sí? Ningún rastro de enfermedad. Pero sí, yo creo que la enfermedad viene para algo. O sea, a veces la gente se pregunta por qué a mí y yo creo que hay que preguntarse para qué. A veces descuidamos esa parte de decir, bueno, el entorno, la familia, también la está pasando mal y muchas veces adaptarte. A mí me pasó, por ejemplo, que yo estudiaba ingeniería agronómica, que nada que ver, que me encantaba, pero cuando mi mamá se enferma de cáncer, yo digo, no, me tengo que dedicar al área de la salud porque yo tengo que cuidarla a ella. Entonces, ahí, por ejemplo, yo decido estudiar enfermería, por ejemplo. Yo voy a decir, cambios, o sea, son cambios muy fuertes en tu vida cuando un familiar está enfermo, sobre todo con una enfermedad de esta. Uno a veces dice, es mi cuerpo o yo hago lo que quiero, pero a veces lo que uno hace con su cuerpo repercute en la gente que está alrededor, que te cuida. Entonces, es como una decisión en equipo. No sé, me acuerdo que mi hijo más chico, cuando le dije que iba a tener cáncer, me dijo, mamá, yo no quiero que te quedes pelada como Santi. Yo le dije, ¿qué problema hay si a Santi ya le está creciendo el pelo? Y entonces me dice, sí, pero yo no quiero cuando te quedes pelada. Pero le digo, eso no es menos. Digo, aparte, vos me vas a poder hacer cortes. Digo, vos podés agarrar la máquina y me podés cortar como vos quieras. Te puedo hacer el corte cristiano con algo? El que vos quieras, le dije. Y bueno, y la verdad que cuando se me empezó a caer el pelo, ellos, bueno, filmamos todo el momento, me cortaban el pelo, me peluqueaban, nos reíamos. Fue un momento, dentro de lo que pasó, fue re divertido para ellos. Entonces, también, un poco acompañar como pacientes al entorno, porque la verdad que es un golpe para todo y una reorganización familiar para todos.